¿Qué es lo que haces? 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 ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Se lo dije? ¿Qué? O aparezco se disparó, ¿no? ¿Sí? Yo pensé que era eco, no era, y le dije ahí, por el canto, la... ¿Quién lo dije? Yo le dije ahí por el canto, ¿no? ¿Vale? No, no. No, no. No, ¿lí, se lo dijo, ¿no? ¿No, no, 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 no. ¿No? ¿No. ¿No, no, 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 no. ¿No, no, 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 no. ¿No? ¿No, no, no. Veo el buraco que sucedió aquí. O tecido, la agua va penetrando. Veo un buraco. Veo un buraco. Veo un buraco. Veo un punidor ahí. Veo un punidor ahí. Acabimos aquí de hacer un caça a vazamiento. E en ese exato momento ahí estaba con un vazamiento ahí que ustedes vieron. Cotovelo quebrado. Y automaticamente vazando bastante agua dentro del imóvel. Aquí está el apoyo a nuestra viatura. Viatura de apoyo a caça a vazamiento. Y... Seis vieron ahí que... Que vazaba bastante agua. Ahora vamos conferir el hidrómetro. Para ver cómo está la historia del hidrómetro ahí. Si está girando mucho, si está poco. Vamos ver ahí. Para la gente ya ver... Si está girando bastante. Si está girando bastante, con certeza sería ahí mismo. Ponto. Ahí mismo. El hidrómetro ahí está girando. Está viendo? Vira aquel vazamiento que está constantando lá. Vamos sentar aquí. O hidrómetro que va a parar. Aquí es más un servicio ejecutado por la Rey de Desentupidora. Encanadores aquí en Curitiba. Para más un caça a vazamiento con suceso. Y vamos finalizando aquí en un momento. Y... 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 Y...